inician las grabaciones de vecinos sin Octavio Ocaña y esto fue lo que pasó hola qué tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv sin duda la nostalgia invadió a la producción de vecinos pues volvieron a las grabaciones de la serie para ser más exactos las temporadas 12 y 13 donde se puede sentir que el ambiente en los foros no fue para nada el mismo pues falta una pieza importante el actor Octavio Ocaña que seguramente ya tenía bien aprendidas las líneas de su personaje Benito Rivers y por lo que ya todos sabemos no volverá más a repetirlas en el estudio sin embargo el show debe continuar a pesar de los sentimientos encontrados de los actores por la emoción de volver al foro a dar vida a sus personajes de esta querida serie vecinos pero al mismo tiempo el amargo trago sobre la partida de Ocaña en el set se presentaron dispuestos a volver a darles risas a los seguidores de la serie Darío Ripoll dio un mensaje sobre el regreso de los foros de vecinos y dijo lo siguiente todo listo para arrancar las nuevas temporadas de vecinos 12 y 13 con sentimientos encontrados pero muy agradecidos por este proyecto que me ha dado tanto mil gracias familia por todo su cariño y apoyo durante estos 16 años los seguidores de Benito Rivers esperan poder ver un homenaje que el productor del programa prometió a las fans y a Octavio y por supuesto también a los fans de Benito Rivers los seguidores de Benito Rivers